¿Está cerrado? Mi amor, soy yo. ¡Abre! ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. No estoy herida. Me he quedado helado cuando me han dicho lo del robo. ¿Seguro que estás bien? Sí, bueno. No sé, acabo de ver apuñalar a alguien. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está Fina? Fuera de peligro, en observación. Gracias a Dios. No me podía quitar el collar y si se lo hubiese dado antes al chico, Fina no estaría herida la apuñaladera para mí. Intentó ayudarme, pero no podía quitarme. Mi amor, no puedes culparte por nada, por favor. Además tengo entendido que el chico estaba fuera de sí. Es un milagro que ni Carmen ni tú estés heridas. Tengo que contarte algo, Jaime. Claro, mi vida, lo que quieras. No he sido sincera contigo y no es justo. ¿A qué te refieres? Tú tuviste la honradez de decirme que me habías engañado con una mujer. También te dije que no significó nada para mí. Lo sé. Pero luego me preguntaste si yo había estado con alguien. Y te dije que no. Y no es así. He estado con alguien. ¿El fotógrafo? Claro. Bueno, Marta, tú me has perdonado por lo que hice y yo no puedo menos que entenderte y perdonarte también. No lo entiendes. Aquello no significó nada para ti, pero para mí... No digas nada más, por favor. Esa persona sigue teniendo peso en mi vida. Por eso estabas tan distante todo este tiempo. Claro. Y yo sin darme cuenta porque soy un imbécil. No. Intenté que no sucediese. Me hubiese encantado que nuestro matrimonio funcionase. Pero no. No. Eso sí. Y no podía dejar que volvieses al barco pensando que nuestro matrimonio funciona. Claro. Creo que estoy haciéndolo mejor. No sé muy bien qué te hicieras. Si no te importa, necesito estar solo. Claro. Vas a estar bien, ¿verdad? Vale.